¡Hola! Yo soy Mishiblos y no me conoces y caes en este canal por casualidad y el día de hoy no tocaba un nuevo video. Este es un video extra a la semana que les quise subir porque fue algo que les compartí en mis stories y me estuvieron preguntando mucho. Grabé el tutorial para este maquillaje y otro tutorial para estas ondas del cabello en mi Instagram, así que lo pueden ir a checar en mi IGTV. Y dije de una vez voy a grabar esta intro, ahorita quedando arreglada, ahorita quedando presentable y no ando en sudadera ni en chongo. El día de hoy les traigo una tendencia que ya conocen, ya han visto en mi canal o en cualquier otro canal muchas veces y es el que hay en mi iPhone. Les voy a enseñar mis aplicaciones pero también les voy a enseñar cómo cambiar los íconos de tu aplicación. Cambié mi celular a que sea un tema de One Direction exclusivamente, así que aquí les traigo el video. Si no les interesa qué aplicaciones tengo pueden ir a este minuto y ahí les voy a enseñar cómo cambiar los íconos y todos los secretos que tienen que saber para que el iPhone no te mande notificación cada vez que abras una aplicación que fue algo que me sirve mucho aprender. Sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! ¡El gargajo! ¡Muy bienvenidos a mi teléfono! ¡Hola! Me pueden ver ahí en el reflejo. Esta es mi funda, la compré en Amazon, es simplemente café y ya necesitaba una nueva porque la otra ya estaba rota. ¡Wow! ¿Vieron eso aquí? En vida real no se ve. Este es mi fondo de pantalla, dice One Direction y cuando le das click pasa esto. ¡Y tenemos a todos! Tenemos a Now, Harry, Louis, Liam y Zane. Si le das a la izquierda, esto nunca lo uso pero pues te dice la batería y así. Este está actualizado en el iOS 14 me parece y así es como tengo mi celular. Tengo aquí arriba el calendario que este es Google Calendar, no uso el calendario del celular. FaceTime, fotos, cámara, settings, clima, Google Maps, Gmail, Outlook para mi correo de la escuela, reloj, contactos, App Store donde grabas notas de voz, calculadora. Notion que es una aplicación que uso para tener toda mi vida organizada, así es como se ve la mía. Díganme si quieren ver un video, ya sé que se los llevo prometiendo mucho tiempo y lo grabé pero nunca lo edité. Así que díganme si aún quieren ver ese video, básicamente está mi video organizada, puedo entrar a cada uno, Home y cada uno tiene diferentes cosas. Y los mensajes. Aquí abajo tengo el teléfono, Whatsapp, música y música que yo uso la librería de Apple Music. Pueden ir a seguirme, este es mi perfil, ahí tienen todas mis playlists. Pero no uso Spotify, lo siento. Y Safari. Después cada una de mis páginas es una One Direction, aquí tenemos a Harry, vean esto precioso. Tenemos a Zane, tenemos a Niall, tenemos a Louie y tenemos a Leo. ¡Ah! Neta, amo mi celular. Bueno, en la pantalla de Harry tengo todas mis redes sociales, todo lo que uso para redes sociales, que es Facebook, Instagram, YouTube, YouTube Studio, que YouTube Studio es una aplicación para YouTubers, para que vean los analíticos de su celular. Pinterest, TikTok, Snapchat, Twitter, Discord, que por aquí hablamos de repente, voy a estar más activa ahí, entonces voy a hacerlo cuando tenga mi canal de Twitch, que Twitch se los dejo en mi descripción para que vayan a seguirme antes de que empiece a subir en vivos. Messenger, Netflix. Y estos de aquí, estos no son nada, estos simplemente son widgets, que es para poner una foto, simplemente para que se vea bonito, o sea, estos no son ninguna aplicación. Después tenemos la pantalla de Zane, que la pantalla de Zane tiene cosas para fotos, siendo que esta foto es como preciosa, es el rey Zane, por favor. Tenemos Pixab, que la uso para editar fotos de repente, cuando quiero estar lejos de mi cámara, pero me quiero conectar para tomar fotos, entonces uso esta. Snapseed, que Snapseed es para editar fotos, pero de repente me gusta para cortar la foto, puedes hacer la foto más pequeña y los bordes se llenan, entonces si la foto está muy de cerca y tienes cielo, entonces pinta el cielo automáticamente y es para lo que la uso. Ponto, que esta aplicación la uso mucho para poner emojis o textos en mis miniaturas de YouTube. Tiene muchas opciones aquí en las que puedes curviar el texto o puedes ponerle outlines o cosas así, que es lo que me gusta. Después tenemos Lightroom, que es donde edito todas mis fotos de Instagram. Y Facetune, que Facetune realmente solo lo uso para la opción de detalle, tiene una opción de detalle muy padre, te acercas y cualquier cosa que pongas, como que le pone más detalle a la foto. Y esa es mi página de Zayn. Después tenemos la página de Niall, que la página de Niall es todo lo de dinero. Tenemos aquí aplicaciones que son para mis bancos, para mi tarjeta de crédito, para mi savings account, para mi celular, PayPal, mi banco de débito, Amazon, Venmo, que es para que te manden dinero, AXS, que la descargué porque tengo los boletos de Louie en esta aplicación. Voy a ir a ver a Louie en Noruega, ¿pueden creer eso? Pero bueno, ese será el próximo año. Aquí tengo los boletos. Etsy, que es para comprar cosas en línea, pero hechas a mano. Remitly, que es para mandar dinero también. Southwest, que es cuando volé, o sea, es la aerolínea con la que me fui. Esta que se llama Cash Up, que también es para mandar dinero. Como voy a ver, mando y recibo dinero. Lo usaba más en la universidad porque era como que si un amigo no traía dinero, yo lo pagaba y luego él me lo mandaba por el celular o así. Después tenemos la página de Louie, que la página de Louie creo que es mi favorita porque tiene tres fotos diferentes y tiene esta foto preciosa cuando estaba chiquita. Pero bueno, aquí tengo cosas aleatorias, tengo cosas random. Aquí tengo la de Health, que es la que ya viene con el celular. Filed, que es para documentos. Find, que es cuando se te pierde el celular. Wallet, que es también para tener boletos o tus tarjetas de crédito o así. El VPN que yo tengo es este de aquí, que se llama VPN Super Unlimited Proxy. Este es el que yo uso si quiero ver cosas. Por ejemplo, me gusta ver los juegos de básquetbol y solo los pasa en Estados Unidos. Entonces le pongo el VPN y los veo por internet. Tenemos Blackboard, que probablemente ya lo conozcan porque es para la escuela. Duolingo, porque estoy tratando de aprender griego cuando me vaya a Grecia. Para poder saber y poder pedir comida perdida. Likewise, que esta aplicación me gusta mucho. Es nueva, es reciente. Es para tener libros. Entonces libros es si ya lo leíste, si te gustó, si no te gustó o guardarlo. Y es como Tinder para libros porque te recomienda libros. Y dice, si te gusta, si lo quieres leer, si no lo quieres leer. Y esta aplicación de aquí se llama Time Passages. Y esta es la que tengo toda mi carta astral. Aquí lo pueden ver. Y te dice todo sobre tu sol, tu ascendiente, tu luna. Es algo que me preguntan mucho. Así que esta aplicación es súper buena para eso. Solo que está en inglés. Y por último tenemos la de Liam. Que Liam tiene juegos. Los únicos juegos que tengo son estos cinco de aquí. Se llama Best Fins. Después tenemos Holio. Que Hol.io es como cuando estoy aburrida y no tengo internet. ¿Vieron una notificación? Ahorita les voy a decir cómo quitarla. Básicamente juegas con computadoras. Eres este hoyo y tienes que ir por toda la ciudad comiendo cosas. Este también es cuando estoy aburrida. Es Link Dirt. Es un carrito que va dando vueltas simplemente. Después tenemos este que no se llama Cookie. Pero yo le puse de texto Cookie. Porque son unas galletitas y son como unos peleadores, por así decirlo. Se llama Cookie Round Kingdom. Y son estas galletitas y vas peleando con ellas. O sea, son tus peleadores, vas peleando, vas haciendo tu aldea y cosas así. Y por último tengo este que se llama Suba. Que este también está muy padre. O sea, no tengo muchos juegos, pero los que tengo sí los juego. Es como Fortnite, pero con monitos bonitos. ¡Y listo! Eso es todo lo que tengo en mi celular. Me dijeron que tenía muchas aplicaciones. Pero siento yo que no son tantas porque todas las uso. Borré muchas aplicaciones que ya no usaba. Es tardado. Yo me tardé toda una tarde haciéndolo porque tienes que hacerlo aplicación por aplicación. Entonces primero les recomiendo borrar todas las aplicaciones que no les sirvan. Quedarse con las que sí les gusten. Necesitas dos aplicaciones. La primera es esta de aquí que se llama Shortcuts. Esta es una aplicación ya que viene de Apple, pero muchos celulares no la tienen descargada. Entonces si no la tiene tu celular, entonces descárguenla. Y esta otra aplicación que se llama Widgetsmith. Esta aplicación no es de Apple, pero es la que usas para poner las fotos así en grande. Para poner una foto en grande lo que haces es abrir Widgetsmith. Simplemente la abres. Aquí pueden ver que tengo yo las fotos. Le pones ya sea un Small, Medium o Large. Dependiendo de qué tamaño lo quieres. Le das click. Le das click otra vez. Y te dice varias cosas. Puedes tener el calendario, puedes tener la fecha en grande o así. Yo el que uso es este de aquí que dice Foto. Y luego te vas a la foto seleccionada. Eliges la foto. Digamos que yo quiero a Harry y a Louis. Obviamente que sí. Y una vez que lo tienes ya la foto, entonces aquí se va a guardar en tu número. Y si lo quieres poner en algún lado, entonces digamos que yo lo quiero poner en esta pantalla. Dejo aplastado cualquier aplicación. Editar. Y aquí arriba te tiene que aparecer esta cosita que es un más. Le das a más. Aquí buscas la aplicación de Widgetsmith. Eliges el tamaño en el que tienes tu widget. Y se agrega. Este lo puedes editar y puedes elegir las fotos que tengas. Y le pusiste un nombre en específico y ahí van a aparecer. Y así es como pones esas fotos en grande. Ahora vamos a cambiar el icono de estas fotos. Para eso necesitas la aplicación de Shortcuts. Aquí tienes todos tus atajos. Aquí vas a agregar, ya sea, en esta o en esta no importa, un nuevo atajo. Te va a salir esta pantalla. Una vez que tengas esta pantalla le vas a dar agregar acción. Y te vas a buscar, ya sea, aquí la puedes buscar. O si te aparece aquí, este que dice Scripting y es una X gris. Es la acción que quieres que pase cuando le des clic a ese icono. Entonces lo que quieres que haga es abrir una aplicación. Después abres la aplicación que quieras que se abra, digamos Amazon. Vamos a cambiar el icono a Amazon. Se me apagó la cámara y no sé dónde me quedé. Pero bueno, creo que me quedé en que das clic a estos tres puntitos de arriba. Y luego le das clic a agregar a tu pantalla principal. Y aquí es donde vas a poder personalizar la aplicación. Aquí voy a elegir una foto. Vamos a poner a... I don't know, One Direction. Tienes que guardar todas las fotos. Yo las busqué todas en Pinterest, la verdad. Simplemente le puse Harry Styles. Guardé todas las fotos que necesitaba para Harry. Y aquí escribes el nombre que quieras que aparezca en tu aplicación. Esta es Amazon. Y luego aquí otra vez le escribes Amazon. O la aplicación que sea. Done. Y ya está tu cosa esta de Amazon. Ahora cuando le abras aquí, aquí va a estar el icono de Amazon. Lo puedes mover como tú quieras. Una cosa que es que... Yo ya se lo quité a mi celular. Y les voy a enseñar cómo quitárselo. Cuando abren la aplicación de Amazon o cualquier aplicación. Ahorita no me apareció porque ya se lo quité. Y le sale una notificación que es como una palomita. Eso a mí me estresó y tuve que buscar en YouTube cómo quitarlo. Esta manera de quitarlo no es 100% efectiva. Se quita la notificación yo diría que un 80% de las veces. Pero es mejor que cada vez te esté saliendo una aplicación. Porque te aparece una palomita de que se hizo el atajo correctamente. Una vez que tengas tus aplicaciones de esta manera. Que ya los tienes tú los iconos. Entonces vas a tener estos y las aplicaciones normales. O sea, vas a tener estos en tu pantalla principal. Simplemente lo que tienes que hacer es hacer como si la fueras a borrar. En una aplicación normal te va a aparecer la opción de borrar. O la opción de que se quede en tu dispositivo. Pero que no esté en tu pantalla principal. Esa es la opción a la que le vas a dar clic. Para que se quite la aplicación de aquí. Y solo tengas el atajo que tú hiciste. Lo que tienes que hacer es buscar este de aquí. Que es Screenshine. Que es cuánto tiempo estás en tu celular. Me voy a exponer porque estoy en mi celular mucho. Pero aquí le das a See All Activity. O toda la actividad. Y te vas a ir abajo. Vas a abrir todas las aplicaciones que puedas. O sea, todas las aplicaciones que hayas usado. Las vas a abrir. Y también hasta acá abajo. Estas son los números de notificaciones que te llegan al día. 146 de Twitter. Wow. Pero aquí como pueden ver. No aparece la aplicación de Shortcuts. Asegúrate de que hayas abierto la aplicación de Shortcuts. Al menos una vez en todo el día. Y hay varias maneras. Yo la verdad tuve que estarle moviendo mucho. Para que me apareciera esta opción. Puedes mover de semana a día. Te vas hasta abajo para ver si te apareció. Y no me apareció a mí. Voy a mover de día a día. Hoy como les dije que yo quité las aplicaciones. No me ha llegado ninguna notificación. Pero una vez que hagas esto. Tú vas a estarle moviendo. Hasta que te aparezca la aplicación de Shortcuts. Una vez que te aparezca la aplicación de Shortcuts. Va a tener esta cosita. Y va a tener una flechita aquí. Le vas a dar clic. Digamos que esta es la aplicación. Y apagas todas las notificaciones. Puede que Shortcuts te mande otra notificación. Que diga. El atajo ya está hecho. No es una sola palomita. Si no es toda como una notificación literalmente. Como haces para quitar eso. Vamos a crear un nuevo atajo. Entonces te vas a Automation. Y como pueden ver. Yo ya tengo el mío. Pero básicamente esta acción es algo que pasa cada vez que abres una aplicación. Que va a hacer que se cancele la notificación. Entonces yo puse aquí arriba. Te vas a App. Le das cuando una aplicación esté. Cuando abras una aplicación. Choose. Y aquí seleccionas todas tus aplicaciones. Pero digamos. Yo ya seleccioné todas. Le das a Done. Next. Al Action. Y aquí le vas a buscar. Accessive Touch. Esto es como un botoncito que te aparece en la pantalla. Le vas a dar aquí. Y aquí le vas a mover a Off. Como está apagado. Cada vez que abras una aplicación se va a apagar. Pero pues ya está apagado. Entonces no va a pasar nada. Y le das Next. Done. Ah. Espérense. Espérense. Se me olvidó que esto lo tienes que apagar. Para que no te pregunte cada vez que lo abras. Y ya está. Yo la voy a borrar. Porque ya tengo la mía. Y así es como se canta la notificación cada vez que abras una aplicación. O sea. Vean. No me llegó una aplicación. Y bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si personalizan su celular. Por favor. Públiquenlo en Instastories. Y me lo mandan. Quiero ver qué temas ustedes usan. Si usan una banda. Un artista. Colores. Aesthetic. El tema que ustedes usen. Por favor. Mándenmelo. Porque quiero verlos. Por cierto. Que voy a estar haciendo streams en Twitch. Así que les voy a dejar mi canal de Twitch en la cajita de información. Para que vayan a seguirme. Ya la siguiente semana empezamos con streams. Y va a estar muy muy cool lo que tengo planeado. Así que vayan a seguirme. Vayan a seguirme en todas las redes sociales. Como YRT. De Michelle Luna. Y en Twitch como Mitchmoon1. Los quiero mucho. No olviden suscribirse al botoncito que está aquí abajo. O si no puedes darle click por aquí. Y ve. Y suscríbete. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho. Y no olvides sonreír. Amar. Y respetar. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.